Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como viene el título, básicamente voy a poner un mensaje así random en el chat, cosas así y el primero que me lo mande por mensaje va a participar del evento este y básicamente es un mejor de 3 o sea, yo lo voy a tepear con un balde de agua si ellos hacen un waterdrop o sea, si hacen 2 waterdrop de los 3, le voy a dar creativo por 4 segundos ok, así que bueno, vamos a ver cómo sale y espero que sea algo chistoso para que los entretengan, así que ya saben si quieren más videos así, denle likes, ¿cuántos le han metido ofreciados? a unas series acá, sí a unas series 1359 listo, 1359 likes para otro a unas series así no sé si dando creativo, pero dando algo así que bueno gente, ahora sí los dejo con el hola Tuti hola bueno, escuchame ahora te explico cómo va a ser esto, ok dale yo te voy a tepear a unas coordenadas altas ok si vos, o sea, es un mejor de 3 ok si vos de los 3 waterdrops haces 2 yo te voy a dar a que me mueve por 4 segundos para que hagas lo que quieras va ok, está bien está bien ok, ese ok, está listo estoy jodido porque no tengo nada pero bueno no, 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 para ok, listo tomá el balde de agua todo tuyo y cuando quieras mandale te voy a hacer 2 si perdés el primero tenés otras 2 o sea, tenés más oportunidades para hacerlo son máximo 3 si ganás 2 no, no veo nada pero bueno, no importa más para atrás te te pego abajo ahí está ya vi, ya vi ya vi bueno, te voy a arriba gracias, gracias ahí está lo mismo, pibe dale, dale, negrito dale, negrito buen 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 la mentira buen la mentira yo voy ganando una dale, una más y te doy creativa dale, dale dale qué hijo de puta el negro este mira el negro la zunga, boludo mira el negro ok, escuchame las reglas del creativo ok te pones la pregunta antes de todo si, decime coli se hace responsable por robo de cuenta porque cerraron hace poco me robaron la cuenta no, no no se va a robar escúchame bro de creativo puedes sacar lo que quieras menos algo que rompa el juego como un stack de bedrock si, si si, si bueno espera, como que cualquier cosa vos puedes sacar lo que quieras de creativo menos bedrock lo haces también por 4 segundos pero en si no podría sacar ni sport ni nada de la kill loca ¿no? tendrías que tenerlo ya en inventario para duplicarla no, tampoco sacate lo que quieras ok que quiero de creativo ok ok me voy 1 ok a la cuenta de 3 te lo voy ok 1 2 3 ya ahi no te lo di mal ahí esta 1 2 3 4 no que haces atrevido que haces atrevido sacaste solo eso sacaste saco neta que es el eterno hermano que quieres que te digan necesito que cosas de la que bueno para eso ha sacado bloques de diamante esponja para sacar spawner eso no lo necesito no para que necesite chau chau se quiten se quiten no total igual este no podía sacar nada interesante que digamos porque era creativo en si no podía sacar nada que me sirviera bueno algo que quieras decir para el video saludos al y que pasen bien en la cuarentena no lo veo muchas gracias mira el negro en zoomer les da buena suerte con guantes de Thanos y todo bueno vamos a dejar participar al negro que tengo aquí atrás ok y miren como trajo el inventario degenerado de mierda se quiere duplicar todo bueno toma no me va a salir pero ni uno pero todavía no emoción es mejor de 3 si haces 2 pasas o sea si no o sea si fallas 2 perdes 3, 2, 1 ya no pero que haces no no lo hiciste le hice le hice te juro no lo hice no lo hice no lo hice me moría no no pero es un banana revivilo no lo hice lo tiré bueno no te voy a pegar dale tirate dale pebe penable nene ah si la pica ese nico listo listo lo cuento se ve pebe penable timer set starting timer un segundo dale ahora si dale tirate dale pará pará oh hijo mío dale tirate pará un toque papi no le va a salir 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 si muy malo no no bueno tenés que hacer 2 ok devolver el inventario y el DTR no le va a salir no le va a salir dale dale listo me saco el pvp listo estoy muy malo dale no no te sacaste vení te pegame te pegame vení te pegame dale dale ya 3 2 1 ya tirate tirate pará 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 no 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 dale ah me salió bueno uno mas te pegaste así dale dale chau chau tirate no le va a salir no le va a salir no le va a salir le hice le hice le hice vamos papá que hijo de remir puta pará 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 3 2 1 no dale dale que te vas a sacar pará pará voy a copiar tu nombre pará froseado el froseado me esta pegando el froseado me esta pegando no le pez no le pez el froseado me concentra amigo pará ok listo 3 2 1 ya 1 2 3 4 no le saqué creativo no use no use no use no use listo 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 se cayó sin crecer se cayó sin crecer se cayó sin crecer mirá el inventario a la pija me voy a darme eso pa'ca mirá te dejo 32 listo atrevido de mierda si mirá toda la cocaina que se había sacado bueno dale 3 2 1 dale dale venjita dale bro que hijo de puta que hijo de puta ahora todos salen a hacer el drone boludo dale de nuevo 5 4 3 2 1 vaya abeja vaya abeja que no le salga que no le salga que no le salga que no le salga le salió pero que hijo de puta yo no te la puedo creer boludo yo no te la puedo creer ok es que el ave los traiga que si lo traes ok si lo haces por 3 te doy por 6 segundos en vez de 4 dale 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 vaya dale 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 no ya está bien ya era mucho ok conectate nuevo que te despegas y agarra tus casas voy para ahora esta revive z venja no ya tengo vida tengo vida agarra tus casitas rápido pero mi DTR nomás no agarra, te borré, nadie tu 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 listo bueno eh ok te voy a agarrar ok 1 no pero para que esta mi base supongo no no acá acá que te vas a a ver yo creo que tiene el inventario Gil dale 3 dale dale va a ser el inventario a ver me agarra 50 noches me agarra 50 noches me agarra no puedes hacerlo cualquier que no quiero menos agarra que no quiero dale dale 3 2 1 ya 1 2 3 4 4 y que te agarraste ni si nada no se agarra nada que? me puse nerviosa Pobrecito De nuevo Bueno dale, te doy de nuevo Te puso nervioso Dale 3, 2, 1 Ya, 1, 2 3, 4 Y la agarraste Impecil, esto ya no quiero participar de Wifi No se agarró nada de nuevo Jajaja Jajaja Bueno bro, algo que quieras decir para el video Ehm Estoy un poco imbecil Y eso es Bueno, yo te quiero mucho Bueno, cuando yo voy a contar hasta 5 5, 4, 3 2, 1 Ya Dale, 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 dale Que hijo de puta, que hijo de puta Todos lo hacen, boludo Dale De nuevo 5, 4, 3, 2, 1 Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Ok, conectate de nuevo Te da a clara eso, Frozen, así le doy el inventario Uff, se la quemaron a Frozen Ahí, pará Cuidado, cuidado, no tienes Timer, set, killer Ehm, no Starting timer, killer Cero segundos Ramón, lasting, killer Tim, tu, killer Ok, si te sale esto lo haces, ok Ya O sea, te veo creativo Dale, tirate nomás, tirate Bueno, lo voy a intentar Lo hizo, pero, que pedazo de forma, boludo Ok Tengo que sacar cosas de creativo Lo que si, podes hacer lo que vos quieras Menos Bedro, podes sacar lo que vos quieras Cuanto tiempo es? Cuatro segundos Podes duplicarte con la ruedita, algo que vos ya tengas en el inventario Ah, ya Bueno Eh... No se me duplicó la espada Cuatro, listo Nooo No se me duplicó la espada Nooo Te tocó Nooo, no saqué nada Bueno, te voy a dar tres segundos más, ok Uno Dos Tres Ya Uno Dos Tres Cuatro Nooo Tampoco, puta, la huella Pero te deja, para tirar cada creativo que decime Tipo, intenta si te deja Una de esas no te deja A ver Saca No me deja duplicarlo Con la ruedita no te deja? Con la ruedita no te deja? Bueno, listo Hijo de puta Bueno, te quedaste con una espada Eh... Bueno, no Algo que quieras hacer el video Bueno no Estoy sub, estoy sub Dale Gracias compañero Esto es